Rumorado mantiene un romance, mostraron que tienen mucha química y compenetración, no sobre todo eso, tienen mucha compenetración luego terminan embarazadas por esa compenetración que tienen en el escenario durante el concierto que se transmitió vía internet posteriormente al show, ambos dieron una entrevista Camila se vio muy relajada, contrario a otras ocasiones en que ha sido muy polémica con la prensa la sobrina de Thalía dijo, entre el muerto y yo existe amor apache además de revelar que está completamente involucrada en la música que hacen, demostrándolo durante el show donde estuvo siempre a cargo de los sintetizadores y ¡Gracias! ¡Gracias!